A poco más de una semana de la segunda vuelta presidencial reapareció el excandidato Gustavo Petro y lo hizo ya como el político que ejercerá la oposición al gobierno de Iván Duque y al senador Álvaro Uribe. Una de las críticas más fuertes la hizo Gustavo Petro contra la polémica desatada por el proyecto de procedimiento de la JEP. Él habla de un interés particular detrás de su demora. Si dicen la verdad hay un afectado, Álvaro Uribe Vélez, y por eso no quiere la JEP. Sacrifica a los oficiales del ejército y la policía, casi que se los tira a la justicia internacional para protegerse el mismo en su impunidad. Y Duque le hace caso. Sus cuestionamientos contra el Centro Democrático también alcanzaron al fiscal general Néstor Humberto Martínez, a quien señaló de influir en las elecciones a favor del movimiento uribista al demorar sus denuncias de fraude electoral. El hecho es que el fiscal le metió las manos a las elecciones y lo hizo en función de proteger a Duque. Su obligación constitucional era haber hecho la denuncia en el momento. Y ante un referendo para reformar la JEP, advirtió de otras propuestas que serían incluidas y que no tendrían relación con la justicia especial. La ampliación a seis años del mandato, que entre otras implica seis años de Peñalosa, pero es un tema que me han venido hablando, prorrogar el mandato uribista en Colombia. Petro también habló de Antanan Mocos y su posible inhabilidad para ser senador. Mocos debe acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque le van a violar sus derechos políticos a él como individuo y a medio millón de personas como electores. Petro vuelve a la campaña política, pero ahora para apoyar la consulta anticorrupción de agosto.